A las cuantas horas de extrañar uno se muere Pa' saber cuánto me va a durar el sufrimiento En que tanto tiempo a uno se le olvida Los bellos momentos con el amor de su vida A las cuantas horas de dolor se acaba el llanto Porque ya van muchas y no más no los supero A donde me largo para no extrañarte Y no andar mirando tu carita en todas partes A las cuantas horas de no darte un beso Se me va a quitar este deseo de ponerle mis caricias a tu cuerpo A las cuantas horas de no ver tus ojos Se le va a olvidar a mi memoria que te quise Y sé que en mi vida fuiste todo A las cuantas horas quisiera saberlo Pues me estoy volviendo loco Y podrán seguir pasando las horas Los días, los días y los años Y seguirás viviendo en mi corazón chiquitita A las cuantas horas de no darte un beso Se me va a quitar este deseo de ponerle mis caricias a tu cuerpo A las cuantas horas de no darte un beso A las cuantas horas de no ver tus ojos Se le va a olvidar a mi memoria que te quise Y que en mi vida fuiste todo A las cuantas horas quisiera saberlo Perro, pues me estoy volviendo loco